... Que no se pueden dictar clases en estas situaciones. Alguna solución hay que encontrarla desde el punto de vista legal. Claro, mi pregunta obedecería que usted seguramente ya ha tenido reuniones con autoridades. ¿Qué dicen las autoridades? Y que se está encontrando una pronta solución, hay que hacer la denuncia en la fiscalía y después, bueno, hacen todo el protocolo de arrastrar llamadas y todo lo demás. ¿Y de dar con aquellos que están haciendo esto nada que ver? No le dijeron nada. Hasta el momento no hay información. Hay escuelas que están en peores condiciones que nosotros, lamentablemente. Sí, ¿no? ¿Preocupa que sean muchas las escuelas? Y preocupa porque estamos finalizando el ciclo lectivo, estamos en un momento de evaluaciones integradoras, está por cerrar el trimestre. Preocupa a los padres y a los chicos, no solo a nosotros. Los perjudicados van a ser los chicos. Eso es lo que no queremos. Hay que priorizar al alumnado, pero ante esto se complica la organización institucional. Bueno, de esta manera entonces vemos en esta esquina, en la esquina del colegio, una gran cantidad de alumnos afuera. Y bueno, ¿qué tal? ¿Ustedes son profesoras? No, no soy profesora. ¿Qué tal? ¿Preocupa todo esto? Sí, la verdad que sí, que preocupa porque es una situación generalizada, digamos, en toda la zona, ¿no? Son muchas las escuelas con esto. Pareciera ser que, como que, bueno, antes decían que era por las elecciones, pasaron las elecciones y esto continúa. ¿Qué opinan ustedes de esto le hace mal a la educación? Sí, sin duda, porque hay, bueno, hay escuelas que han tenido situaciones muy serias donde han muchos días sin clase. Yo creo que sí, sí se especulaba con que era con una situación vinculada a las elecciones y no sé si eso era errado. Quizás eso era cierto y, como suele ocurrir con estas cuestiones, se hace como una ola. O sea, empieza de una manera y después se empieza a generalizar. Es un efecto contagio en el que quizás ahora, en este momento, esto ya no tiene nada que ver con la situación con la que se iniciaron las amenazas de bomba, pero continúa porque los chicos, probablemente sean algún alumno, no sabemos muy bien, o adulto, no tenemos idea. Le agradezco mucho. De nada. Muy bien, de esta forma entonces, Instituto Bunge, amenaza de bomba, hay evacuación en el colegio y están actuando personal de defensa civil, policía y están esperando a la división explosivos de San Martín.